¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy tenemos un invitado especial, ya que viene del filial y ya ha tenido unos minutitos, pero antes de hablar de él, vamos a presentarlo porque queremos que él se presente. Bueno John, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Joan Sebastián Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo… sensaciones? ¿Cómo surge tu fichaje? ¿Qué expectativas tienes? Ese debut con el primer equipo, ¿qué sabor te ha dejado? Pues feliz, contento por la gran oportunidad que me presenta el club y el míster de contar conmigo. Feliz y con ganas de darlo todo aquí en Jerez. Bueno John, cuando un equipo como el Jerez te ofrece jugar en su filial en este caso, por esa masa social que tiene, la ilusión de llegar a debutar en el Templo Chapín. ¿Qué sentiste, John? Pues la verdad que son sensaciones, pues un poco como de susto y a la vez de ganas de salir a darlo todo. Emoción también mucha porque es un club muy grande que se… para estar aquí se necesita la mayor responsabilidad y madurez para dar el 100%. Entonces, feliz por esta gran oportunidad y… John, ¿y cómo surge esa llamada del primer equipo? ¿Cómo surge la llamada de Masegosa? Fui a entrenar el día sábado antes del partido, cuando de sorpresa me dice el míster que me quedaba, que iba con el primer equipo al otro día. Entonces, pues yo me sorprendí y a la vez me dio mucha felicidad de la oportunidad que me estaba brindando de contar conmigo en tan poco tiempo. ¿Te lo esperabas? La verdad no. Venía trabajando muy bien con el míster del filial. Con Francis, ¿no? Con Francis, muy bien. Él me aconseja mucho, me dice que tengo que poner la mente en el primer equipo, que tengo que ser el delantero del primer equipo. Y pues trabajando para eso, pero así rápidamente no me esperaba la oportunidad como se dio. Y cuando se acerca el debut, pues John, ¿qué sensaciones tuviste en ese partido? ¿Qué sensaciones que sentiste cuando saltaste al terreno de juego? Pues una sensación muy grande. La verdad, como todo jugador quiere debutar y hacer las cosas bien, excelentes para sumarle al club. Y pues en ese partido era un partido que estaba un poco atascado, pero que teníamos controlado. Al entrar al encuentro, me sentí un poco motivado y arropado por todos mis compañeros. Y pues pude poquito a poquito tomar mi confianza y pues feliz de haber debutado. ¿A quién le dedicaste ese debut? A mi madre y a mi padre que están en Colombia. ¿Los echas de menos, no? Claro. Hablas con ellos a diario, imagino, ¿no? Con mi madre a diario todos los días. Pues John, la verdad que nos alegra muchísimo que haya jugadores como tú que vengan apretando del filial. Sobre todo esa frescura que muchas veces la afición necesitamos, ¿no? Esos canteranos que, bueno, ¿qué nos va a atraer John? Y normalmente pues nos traen cosas diferentes. Bueno, ¿cómo ves al primer equipo, John, de aquí a Navidades? Pues veo un gran grupo, muy competitivo. Yo lo veo de aquí a diciembre en uno de los puestos más altos. Porque por la calidad de jugadores que tenemos y cómo se trabaja en el día a día, que se da al 100%, los resultados se van a dar. Y de aquí a diciembre tendremos que estar en los primeros puestos. ¿Y de la afición, John? ¿Qué piensas de esta afición? Que es una afición que brinda mucho cariño al equipo. En lo poco que he visto es una afición que siempre acompaña, que siempre está con el club, que arropa al club y que apoya en todo el club. Así se pierde o se gane. Bueno, John, y tocando un tema que no se suele hablar, que es el filial, cuéntanos un poco de Francis, de cómo ves a la plantilla, de si ves algún compañero tuyo más que pueda dar el salto al primer equipo. Pues como todos venimos trabajando de la mejor manera, al igual que yo, todo el grupo del filial también quisieran tener esta oportunidad que se me brindó a mí. Compañeros destacados como José Bastos, que prácticamente es del primer equipo también. Rafa, que también se trabaja día a día a mejor, porque también quiere que se le presente esta oportunidad. Y con el míster, pues día a día se trabaja fuerte para esto, para surtir al primer equipo, para ser jugadores del primer equipo y poderle darle 100% al primer equipo. Pues John, vamos a dejar a esta afición que estáis detrás de esa cámara ahora mismo en directo con el resumen del empate que hemos tenido en Puente Genil. ¡Gracias! 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 la última hora del primer equipo a cada instante? No olvides activar las notificaciones y seguir toda la actualidad del club en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o visitar nuestra web jerezdeportivofc.com. Siente los colores y vístelos. Pasa por la tienda oficial del club y elige entre la amplia gama de productos jerezistas. Chándal por 44,90 euros, camiseta por 39,90, chaquetón 45 euros, chupasquero 17,90 o el polo por 18,90. También disponemos de sudaderas de entrenamiento, calzonas de juego, mochilas y, cómo no, la nueva bufanda por 8,90. No dejes pasar la oportunidad y visita nuestra tienda oficial ubicada en Avenida Alcalde Jesús Mantaras, número 1, local 23, frente al fondo sur de Chapín. Bueno, familia, pues ya estamos aquí de vuelta tras esta mini publicidad y aquí tenemos a nuestro segundo invitado. Ya lo dije, muy querido por el jerecismo, por cómo se vuelca con este fútbol salavilo. Bueno, Silvio. ¿Cómo os volcáis, Fernando, y tú en este caso, con este equipo? Un equipo que en verano parecía que, bueno, que el objetivo era la salvación y que de repente, pues, nos hemos, como el ave Feni, ¿no? De la ceniza, cada año nos toca reconstruir el equipo y la verdad que este año se nos fueron varias personas, era muy importante la temporada a pasar. Y trajimos gente nueva que ya conocía muy de más, pero costando trabajo adaptarse a la categoría y la verdad que por ahora está funcionando, está muy invicto. Una pena que nos está lastrando en la categoría, que son tres puntos, tres empates que tenemos, pero después de, con la guerra de los mortales, como digo yo, después de Ejido y Ceuta, que parece inalcanzable, vamos tercero, que la verdad que es del obvio. Vilo. Bueno, Vilo, ¿qué piensas de esta plantilla, de estos chavales? Vilo, ¿cómo ves a...? Lo nombro otra vez, porque para mí nos va a dar mucha tarde de gloria, ¿no? Toto, una posible vuelta, vuelta de Paquito, ¿no? Cuéntanos, ponga ardía la afición en el fútbol, ¿sabes la que estás deseando escucharte? Pues estos chavales para mí son los mejores, la verdad que los mejores que podríamos tener son los que están y la verdad que están demostrando con su entrega y como defienden los valores de Erecismo, que es el ADN nuestro y la verdad que se están superando día a día. Y la verdad que tú dices, Toto, la verdad que el otro día marcó tres goles y ya está recuperando la forma, pero el mismo Moï que hemos fichado este año ha marcado dos golazos que son de pañuelos, el otro día se vio en el polideportivo. Pero no solo ellos dos, sino jugadores que siguen yo ahora y año con nosotros, como Cristian, Samuelito, un partida mismo que están creciendo brutal. También, lógicamente, ensalzar en este caso al míster, ¿no? A Juan Carlos, ¿no? Creo que la figura del míster aquí en este caso es... Hombre, la figura del míster es imprescindible, pero tú decías antes, Fernando y yo, pero es que hay un montón de personas detrás, como... No, 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 nómbralo, nómbralo, dale su momento porque se lo merece. Como Jaime, que es el coa que tenemos, como también tenemos a Miste, como tú bien has nombrado, tenemos a parte de Fernando y Miste a Samuel, el utillero nuestro, también tenemos a Javi, que es nuestro delegado, tenemos a Gustavo, que es nuestro oficio, a Pedro, el primer oficio, que tú estás viendo jugadores que están como moto, que yo, Pedro, la vuelta de... la recibió mejor que ningún jugador que hubiera vuelto, y la verdad que mucha gente apoyando, como los propios de prensa, Rizarte, incluso otro colaborador más que tenemos ahora llevando en las redes sociales, que es un grupo completo, que es lo que hacemos, que entre todos sumemos. Igual que la afición, que hoy en día, yo creo que el segundo espectáculo deportivo que más gente lleva, somos nosotros, después del Jerez Deportivo nuestro, del fútbol, yo creo que no hay nadie que lleve más gente, el otro día en el pabellón podía haber más de 800 personas, un partido de liga normal, corriente, a las 8 de la tarde, un sábado, jugando al Barcelona. Yo creo que nadie hay. La afición también es un poco tirón de oreja, he estado hablando antes con compañeros, de que hay que intentar comportarse un poquito mejor en los partidos y demás, que una cosa es apretar, y otra cosa ya es el insulto gratuito y demás. Sí, Vilo, porque, bueno, había algún compañero que me ha dicho, que no se os deje pasar, pues, que le peguéis un tironcito de oreja a ese uno o dos, porque no son más, en Vilo, la mayoría del 99,9% de la afición que va al pabellón se porta de 10%, pero siempre hay alguno que quiere llamar la atención, y ese tipo de personas hay que decirles que simplemente que se compre un pollo de ranave y que se vaya a su casa y no vaya a ver fútbol. No, hombre, es que a la hora de crecer, pues tú creces lo bueno y lo malo. El problema nuestro es el deporte de sala, que estamos muy cerca. El deporte de fútbol, por ejemplo, salas vallado por medio y demás, tú si quieres tirar un chicle mismo nunca vaya a nadie. Aquí tú tienes el abrito a dos metros, que tiras el chicle y le das la cabeza al abrito. Bueno, que no ha habido cosas de importancia ni nada, pero si es nosotros mismos que estamos viendo llega alguien y mete la pata, pues es señalarlo, se le manda que vaya a su casa, se hace una vueltecita y también caquique en el polideportivo Río Mateo. Pues, Vilo, ¿qué esperas en los próximos enfrentamientos que tenemos? ¿En qué posición piensas que estaremos en Navidad en el fútbol sala? Pues, la verdad, con lo que te he dicho, después de dos equipos que hay ahora mismo que marcan la distancia, como es Ejido y Cerro Reyes, que precisamente esta semana se enfrentaron, que cuentan, perdón, Ceuta, que tiene unos presupuestos que son astronómicos y está un poco fuera del alcance nuestro. Luego, la realidad es que el fútbol no es solo dinero, el año pasado mismo lo demostramos, pero milagro, en teoría, todos los años no puede haber, pero que ahí estamos terceros, tenemos que recibirlo nosotros, y la verdad es que nosotros seguimos soñando, vamos partido a partido, como dijo el que es el solo, pero nosotros ya, antes de decirlo al solo, ya siempre hemos estado nosotros jugando partido a partido. Ahora, como tú bien dices, vamos a recuperar a Paquito, que para mí es… Bueno, se va a recuperar ya. Sí, Paquito está entrenando ya con nosotros y próximamente lo esperemos debutar. Yo cuando me dicen fichar, yo todos los valores de niño que llevo viéndolo allí, yo me he criado en la barriada y lo he visto cuando es de circo, para mí es un crack, llevo queriéndolo fichar más de años, pero a mí Paquito es mi niño bonito, que yo he ido con él a todos los campeonatos de España, que ha sido campeón siempre. Para mí, como digo yo, el soniquete de Ruiz Mateo lo lleva a él. Y estoy loco porque venga, Adri Gaona, que también se va a incorporar, que también es un jugador que ha estado en segunda división, en primera, con experiencia, con todo, y nos va a aportar, yo creo que bastante, para equilibrar la plantilla más si cabe e intentar seguir peleando y haciendo disfrutar a nuestra gente. Vilo, os deseo los mejores éxitos porque lo vais a tener y sé que lo vamos a conseguir al tiempo. Bueno, y también eres un socio y un aficionado leal y fiel a ese primer equipo del fútbol once que juega todos los domingos en el templo, en Chapí, ¿no? Esto no tiene sentido ninguno, este club, sin el equipo de fútbol. A mí cuando me dicen, no, tú fútbol sala, digo yo, yo, como tú dices, ¿quién quiere más, tu padre o tu madre? Yo, el fútbol es el principal elabón de este club, no hay más historias donde dicen que si juega el juvenil, que el cadete, el fútbol sala, el primer elabón del club, el fútbol, es nuestro lado ya la corona, este año vamos a meternos en segunda B, o al menos yo creo que vamos a estar en playoff seguro, que el mixte no va a llevar seguro al playoff, y ya luego apretaremos la afición y el equipo que venga tendrá que venir a Chapín a ganarnos. Por cierto, ahora meteremos un vídeo del mixte, de esas declaraciones, y ¿cómo ves al equipo? Vilo, porque el equipo le ha dado un vuelco a esto, está jugando, es de espectáculo, está de cine, la afición está súper contenta. Yo creo que el equipo, la verdad, que está cada vez contándose más, que tenemos un bloque con personas importantes muy fuertes, y que el mixte lo está sabiendo, todo el mundo metiendo en el toro, y especialmente cuando jugamos como el otro día cuando hizo la variante de Jorge Herrero, Colorado y Adri, buscamos un equipo en la categoría que tenga ese centro de campo. Ya arriba nos ponemos ya que son galácticos como Bello, Adri, Gallardo, Tamayo, que son... Heredia, todos los que tú quieras. Heredia, eso no lo tiene nadie, pero el centro de campo que tenemos nosotros para la creación del fuego, eso no lo tiene nadie. ¿Cuqui, este año estamos arriba? Yo hago así porque le deseo al de arriba que nos tenga el año que viene, donde este club por más asocial merece. Y bueno, Vilo, agradecerte tu presencia aquí, y sobre todo si tienes que decirle unas penúltimas palabras a esta afición que está ahí detrás de la cámara. Yo darle las gracias a todos, que no nos dejen de la mano, que si nosotros seguimos creciendo y algún día estamos en segunda como mínimo, va a hacer gracias a ellos, que Ruiz Mateo verlo arrebozado con tanta gente es una alegría, un espectáculo, y a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, como digo aquel, y que esta semana vamos fuera, que vamos a ir por los tres puntos, y el próximo viene Arcadi y Vigili, que no hace falta decir nada, y que está ahí todo citado allí, y tenemos que reventar a Ruiz Mateo y ganar el Arcadi, como siempre, ¿no? Pues Vilo, muchísimas gracias por tus palabras, y familia, vamos a ver las declaraciones de Pepe Masegosa, el míster. Yo creo que has acertado un poco con la visión que yo tengo, yo creo que ha habido dos partes bien distintas, una muy dominada y nos han dado vida, vivo, yo creo que la primera parte ha sido suya por completo, han sido muy intensos, no hemos robado, hemos sido muy frágiles, ya no solo a nivel posicional, sino también a nivel del duelo individual. La segunda es completamente distinta, ya en los últimos siete, diez minutos que hicimos el cambio, cambiamos un poco el sistema, intentamos darle un poco más de fuerza al centro en el campo, y creo que lo hemos conseguido, nos hemos metido de lleno en el partido, hemos llevado el peso un poco en la segunda parte, y lo que es el fútbol, ha venido la jugada más, bueno, por lo que venía siendo, ¿no? Yo venía para acá y vi los resultados del jueves, por eso me lié un poquito antes con lo del arco y demás, y veía que muchos equipos metían en el 95, en el 97, en el noventa y tanto. Bueno, pues se me ha pasado por la cabeza, digo, bueno, esperemos que haya un gol, ¿no? De todos modos, creo que el empate es justo, es justo, dos partes, una parte para cada equipo, y bueno, seguimos en una buena línea, donde hemos puntuado en un campo que yo creo que es complicado. Bueno, familia, pues tras estas declaraciones del míster, estamos aquí con nuestro tercer invitado, que le vamos a dar la buena noche, que es Gaby Selma. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hombre, Gaby, hay muchas personas, muchos socios, que seguramente, pues no te pongan cara, pero hay que decir que Gaby, pues lleva, vamos, está volcadísimo con este club, en varias funciones, ¿no, Gaby? Y bueno, intentamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, pero todo lo que nos pidas, pues ahí estamos, ¿no? Con nuestras instalaciones ahí de Corner 4. Bueno, familia, los sorteos que están surgiendo aquí en este programa, pues son gracias a Gaby. El Corner 4, gracias a él, se ha volcado con el Jerez, creo que también la plantilla y algunos jugadores, el fútbol sala, creo que también va al Corner 4. Correcto, correcto, están allí a diario, incluido el míster y el cuerpo técnico también. Hacen allí su labor de entrenamiento en gimnasio, bueno, pues como siempre, volcándose con este club, y sobre todo jerecistas. Sí, la verdad que sí, siempre hemos estado ahí. Y no de ahora, jerecistas de toda la vida. Sí, la verdad que siempre, bueno, el club de nuestra ciudad siempre me ha gustado, ya con mi padre iba mucho al fútbol, en aquella época también cuando existía el Domés, porque yo soy más mayor que vosotros. Está claro, nos tiene que enseñar. Pero sí, yo he conocido la época del Domés, esas partidillas ahí con la banda pegada, ahí a los árbitros pegados a nosotros. Que se dice que tiene que volver ese tipo de campo a que jerec. Sí, hombre, para el fútbol siempre es más interesante la realidad, ¿no? La presión que ejerce el público hacia, ya no solo hacia el otro equipo, sino también al cuerpo arbitral, que siempre hay que meterle un poquito, de presión, ¿no? Que es así. Y se nota, el agomento antevilo, el polideportivo, el ribote pasa igual, están los jugadores encima de, o el público encima de los jugadores. Pues en el fútbol hay que buscar un poquito también ese tipo de presión que siempre parece que no, pero también se juega. Bueno, Gaby, ¿cómo ves al club ahora mismo? Porque tú estás en una perspectiva de dentro-fuera y se ve mucho mejor desde fuera. ¿Cómo ves a este club? ¿Cómo ves esta plantilla? ¿Cómo estás viendo los cimientos? Yo lo veo, la verdad que bien, porque se están haciendo las cosas, como se dice, despacito y con buena letra. No olvidemos que hace tres o cuatro años, pues bueno, estaba abajo del todo, poco a poco se van consiguiendo esos ascensos progresivamente. Este año, yo creo que puede estar jugando la promoción. Lo mismo subir a la monja es algo más complicado, pero se puede intentar, pero bueno, no viene tampoco malentiendo desde mi punto de vista, que tampoco es que sea un experto en... Pero sí sé que a lo mejor hay que consolidar la tercera división y buscar ya a corto plazo de tiempo, si no es ahora para el año que viene, buscar el ascenso a segunda vez, sí o sí. Gaby, hay varios factores que hacen que este club sea el llamado para estar en segunda, si Dios quiere, no en muchos años. Con el cuatro hace una labor muy, muy, muy importante que es ofrecer unas instalaciones para todo, ¿no? Sí, yo como le digo también al presidente y al jugador y al cuerpo técnico que el Corner 4, bueno, es una instalación donde hace uso de ella el equipo, el primer equipo junto con el Fútbol Sala, pero que también, como le digo, que está abierto a todos los aficionados del Jerez, ¿no? Que la idea es que todo el mundo pase por allí en una instalación grande, bonita, que está ubicada en, como tú dices, en el templo, entonces yo creo que la gente se tiene que sentir un poco, participe también de ese rinconcito que tenemos allí, por eso tiene su nombre de Corner 4 y siempre estamos ahí para ayudar a lo que sea al Jerez, a sus aficionados y hacer todo tipo de colaboraciones que tengamos que hacer con todos, tanto con los jugadores, cuerpo técnico, como con los aficionados. Sí, hacer un llamamiento a todos los socios jerecistas y los socios que muchas veces compran su entrada para ver al equipo que, bueno, pueden pasar por la recepción del gimnasio para sacarse su carnet de socio para su mensualidad, porque ya sabemos que Corner 4 tiene muchísimas ofertas, muchísima variedad de productos, que incluso hasta quien quiera piscina nada más puede hasta hablarlo. Sí, de hecho, esto y ahora estamos hablando con el club porque vamos a hacer un, queremos firmar, estamos ahí los primeros contactos para hacer una especie de convenio para que el aficionado o el socio del Jerez Fútbol Club pues tenga un descuento adicional sobre la tarifa que tenemos allí estipulada. Pues mira, primicia, primicia que nos está dando Gaby sobre un tema que para muchos es importante, que es ponerse en forma y más ahora que vienen las navidades. Porque si eres del Jerez Fútbol Club pues tienes allí tu descuento y podemos ir quemando los turrones antes de comérnoslo o vamos a quemarlo. Y queremos llegar siempre al 31 como un alfiler y después de los polvorones queremos bajarlo todo. Efectivamente, después llega ya el 6 de enero y todo el mundo quiere perder en dos días lo que ha cogido en un mes. Bueno, creo que tenemos que dar el ganador de esta semana, ¿no Álvaro? Creo que era, pero vamos a formular la pregunta ya para el partido contra el Betis B. familia, la pregunta es ¿quién marcará el primer gol por parte del Jerez Deportivo? Podéis decirlo, escribidlo ahora mismo en directo y se valorará el primero que escribió y dio la respuesta acertada. El ganador lo veremos en directo en el partido del domingo. ¿Te gusta la pregunta Gaby o no? Difícil, pero bueno, es interesante, no todo es fácil. Va a haber muchos goladores, Dios quiera, por parte del Jerez porque este equipo merece la victoria el domingo. Bueno Gaby, pues algo más que añadir. Nada más, gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y bueno, simplemente recalcar que eso que con el 4 pues siempre estará ayudando en lo que pueda y en sus posibilidades al Jerez Fútbol Club. Pues muchísimas gracias por tu asistencia hoy aquí y familia, gracias a ustedes por estar ahí detrás de esa cámara escuchándonos y una semana más poniéndose al día de todo referente al club, al Jerez Deportivo Fútbol Club. ¡Gracias!